La loza, parece que solo la colita, de hecho escuchaba el testimonio de un señor que sobrevivió pero su esposa murió Pero su esposa murió, entonces esto es una tragedia nacional en las circunstancias en que fallecieron Que le hemos dado el seguimiento y ojalá de esta tragedia, de este mal que ya no va a devolver la vida De las personas que fallecieron podamos extraer una parte de poder prevenir para el futuro Ese es el mensaje, nosotros vamos a conectar ahora con Miguel Rivera Puig, periodista puertorriqueño No, es puertorriqueño él, vía Zoom a propósito del fallecimiento de los puertorriqueños en el desplome de la 27 Entre peluche y usted están compitiendo, a ver cuál habla más duro y me... Vamos a ver cómo conectamos Y esto es Iván Ruiz, establecemos conexión con el periodista desde Puerto Rico, Miguel Rivera Puig Hablemos del tema Esta es la familia, ¿no? Esta es Esta es la familia, estamos hablando, ¿quiénes son ellos? Es una familia compuesta, hola Miguel, gracias por conectarnos con nosotros Un sea en medio de estas circunstancias tan terribles, ¿no? Bueno, esto, empezando por Don Ramón Martínez Don Ramón nació en la República Dominicana, pero vivió prácticamente toda su vida acá, en Cagua Y fue un empresario exitoso Tuvo varias joyerías De las cuales, por lo que entiendo, las fue vendiendo a su gerente Pero siguió como que era en el negocio de las prendas Y era quien le suplía la mercancía Y entonces en Cagua lo consideraban un hombre Que cooperaba con todo lo que le pedían Y una persona bien, pero bien querida Él y su esposa en Cagua La hija Que murió aquí Había estudiado Derecho En la Facultad de Derecho De la Universidad Católica En Ponce Donde también estudió el fiscal Con quien se casó Y estaban embarazados Que van a la República Porque iban a celebrar El cumpleaños 75 De Don Ramón Y a celebrar Que iban a revelar el sexo El sexo de la criatura Que ella lleva en su vientre hace tres meses Y a todo el mundo lo cogió por sorpresa aquí Y si ahora se está hablando De los preparativos para los sepelios y eso Y hay mucho dolor Sobre todo en la comunidad de Cagua Y en la comunidad legal de los fiscales Es desgarrador Escuchar el testimonio Siempre hacemos el ejercicio Miguel De uno ponerse en el pellejo del otro En los zapatos del otro Y ciertamente Esto es desgarrador Conmovedor Nosotros Hemos expresado nuestra solidaridad Con la familia Y más esta circunstancia Que ustedes explican Sí Quiero paralelizar Que también De San Juan La familia Luciano Que fue arrastrada Por el río de Mano Guayabo Cinco miembros de la familia Sí Perecieron también Ahí Y que es lamentable Que se haya dado Que de una misma familia Hayan muerto tantas personas Y lamentablemente Tuvimos una colega Que venía de Enagua Se desplazaba Para el funeral Para el velatorio De esa familia Ahí están Los miembros de la familia Y entonces También fue arrastrada Por el río Yuna Esta aquí Esta colega Que fue encontrada En el día de ayer Ella venía con su esposo A dar el pésame Y también fue arrastrada Por el río Yuna Y perecieron Porque yo quiero hacer Perdón La joven La señora Que era sobreviviente De cáncer Es esa misma Sí, de Puerto Rico Ah, caramba O sea, ya había Sobreviviente El hijo de Don Ramón Superó el cáncer Estaba en remisión A Huilda Vázquez A Huilda Sí Había estado participando En las campañas Que se hacen acá Para recaudar fondos No, principalmente Las que hace Raymon Arrieta Raymon es un gran presentador Productor de la Televisión de Puerto Rico Muy admirado allá Por su vena social También, ¿no? Lente loco Sí Julio Bueno Agradecerle a Puig Que ha estado con nosotros A Miguel ¿Cuál es el ambiente Que se vive en estos momentos, Miguel? Se dice que Los restos mortales Serán repatriados Hacia la isla El próximo viernes Hoy Se supone que llegue Esta tarde Esta tarde Ah, bueno Teníamos información Que era para el viernes Incluso habíamos hablado Con algunos de los familiares Pero ojalá que así sea Y que se le dé Cristian a la sepultura ¿Cuál es el ambiente Que se vive en Caguas Con esta situación? Evidentemente Que está todo dolido Pero la otra parte De la familia ¿Cómo está? Bueno Por lo menos De la información Que yo tengo La muerte de Evo Cramón Ha causado mucho Mucho dolor O sea Era una persona Extremadamente querida En Caguas El fiscal Apenas comenzaba Como fiscal Y estaba asignado A una de estas salas Delicadas Porque Aquí en los tribunales Le dan duro A los conductores ebrios Y él estaba Carlos De los casos De los ebrios En el área de Bayamón Aquí han muerto Pocos fiscales O sea De los 87 Murió Luis Román Que era el fiscal Que tenía el caso De Lidia Echevarría El caso de Luis Vigoró Sí Murió un accidente aéreo Y después En el 2010 Hubo un accidente De helicóptero De otros dos fiscales Que iban a un operativo En Vieques Y en el 2019 18 Pues asesinaron A una fiscal En un robo Para quitarle el automóvil Y pues Y ahora Pues trágicamente Murió este joven El presidente De la república Había dicho en la semanal Que brindaría Todo el apoyo A las familias Y todos los que estuvieran Vinculados en esta situación Bueno Lamentamos muchísimo Nos unimos al dolor Con el pueblo De Puerto Rico ¿No? Ante estas circunstancias Inesperadas del destino Muchísimas gracias A don Miguel Rivera Y decirle a Puerto Rico Que estamos En solidaridad Con Estos fallecidos Del hermano país Gracias Miguel Y acá también Sentimos mucho El dolor De todas las muertes Que provocó Esta lluvia Ahí en la república Gracias Miguel Muchísimas gracias De todas las muertes Transición Transición Trapa Gracias por ver el video